¡Suscríbete al canal! Soy como Dios, fuera todos de mi templo Unos buscan la salvación y un estanco abierto Más cuidar del mar, menos estancarse en desiertos Dime el lugar y hora que llegaré a tiempo Este trato menos llegará a buen puerto No estoy triste, estoy disfrutando un concierto de silencio Cuido lo que tengo y lo que no tengo lo quiero Marcan quita al rebelde, me los follo a pelo Creo que trono soy, no llega a tiempo Dame papel y boli y te explicaré como sueño Después de dos temas, todos se creen raperos Cuando llevas ocho años ya te sudan mal los huevos Andando entre extremo y extremo duro Tabaco y más fuego, tengo más de lo que quiero Y menos de lo que merezco, me refiero Habláis tanto de puta dignidad No pidáis al viejo pago y plantearos el currar Venga ya, me sobra paquería y versatilidad Sigo buscando el verso que nunca pude encontrar La verdad, me la pepepepe pelan y cada día más Piensa por si lucha por los demás Me quita al rebelde, me los follo a pelo Y me quedé sin voz con parte lo que puedas y guarda lo tuyo compa Están hablando de oscuridad con miedo a las sombras Si existiera Dios ya habría aprendido juego a su obra Mejor que escojas lo que ignoras, lo que sabes Ventando los principios, cambiando vidas por vales Mejor que no proclamen Mi obra es solo mía, no la verás en diales Y si suena el día te volverás la bruja, te salen Fan del que borre con el pie las fronteras antinaturales Volveremos cuando acabes Y si la tumba es profunda, pues habrá que echarte un cable Y si la tumba es profunda, pues habrá que echarte un cable De los follo a pelo Andando entre extremos y extremos duro, tabaco y mazue En medio de la musedumbre gobierna la sombra